En redes sociales como Facebook y en grupos de WhatsApp se están compartiendo y publicando imágenes de la niña de cuatro años, quien se encuentra internada en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón tras sufrir agresiones, al parecer, por sus familiares. Esas imágenes sobre todo fueron tomadas en el centro médico donde es atendida la menor. De ahí que en el Patronato Nacional de la Infancia hacen un llamado tanto al personal como a la población para resguardar la integridad de la niña. Uno podría sospechar de que de dónde salen es de la misma gente que está alrededor de la niña, pero bueno, es un procedimiento administrativo que lleva el centro médico que deberán tomar las acciones respectivas. Si nos preocupa y si es un llamado a la población en general, tanto los funcionarios del centro médico, los asistentes de pacientes, como cualquier otra persona, no difundan, no compartan ninguna publicación donde se vea la niña por respeto a su intimidad, a su integridad, a su honor, a su imagen. Y hay que ser sensibles con el tema, ¿verdad? Hay otras formas de actuar y estas no son las correctas. Rolfo Meneses, abogado del Centro de Orientación e Información del PANI, explicó que se está violentando el derecho de honor y privacidad. Hay que tener mucho cuidado porque se están violentando, o se podrían estar violentando los derechos de imagen de la persona menor de edad, el derecho al honor, el derecho a la privacidad, el derecho a su reputación. Con la difusión de estas imágenes por cualquier medio se podría estigmatizar a la persona menor de edad. Es una situación que podría ir en contra del honor, en contra de un desarrollo a nivel integral y adecuado. La institución puede, en lo que es un proceso especial de protección, puede dar una medida de protección a los medios de comunicación para que se respeten los derechos que tiene la persona menor de edad. En el PANI solicitarán a la administración de Facebook para que elimine cualquier publicación donde salga la imagen de la niña y hasta podrían denunciar judicialmente a quienes están involucrados. Bien, podría gestionarse, y eso es lo que estamos también valorando, acciones ante la administración de Facebook para que cualquier publicación que se haga en donde se exponga la imagen de esta niña sea eliminado de la red. Y también podría valorarse lo que es la denuncia judicial en contra de las personas que publiquen, difundan o tengan en su archivo las fotografías de la persona menor de edad. El funcionario indicó que esas imágenes podrían llegar a manos equivocadas. O sea, son imágenes que han sido difundidas y que cualquier persona las puede guardar en sus archivos y eso perdurará en la eternidad. O sea, no son situaciones que nada más sucedió ahora y quedó en el recuerdo a la gente, no. O sea, pueden ser publicadas posteriormente. O sea, no sabemos en las manos de quién puede llegar a caer este tipo de información, este tipo de fotografías de la persona menor de edad. De ahí que piden a la población cuidar a la menor y no afectarla más, pues actualmente está en una etapa de recuperación.